La Alcaldía de Barbosa decretó ley seca durante los próximos fuentes festivos también. La medida regirá entre las 6 de la tarde de hoy hasta el lunes a las 10 de la noche. Aunque estará prohibido el consumo de alcohol, no hay toque de queda. Con tres casos positivos de coronavirus y 19 posibles, la Administración Municipal busca evitar a toda costa que esta enfermedad se salga de control. Hemos decidido decretar la ley seca, los tres puentes que se vienen y además porque también la reactivación de la economía hace que haya mucha más gente en la calle y haya más posibilidades de propagar el virus. La restricción aplica para licoreras y tiendas autorizadas para el expendio de alcohol. La ley seca empezará a regir el viernes a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 10 de la noche, los tres puentes. Esperan que con la medida haya un buen comportamiento de los habitantes y no se haga necesario tomar medidas más drásticas.